La Revolución Me señalan con herdeo cuando paso Si mi blusa es amarilla o colorada Pero yo de cuanto dicen no hago caso Porque he visto como quiero y nada más Y me suenan igual que clarines Cuando gritan ¡Ay, bairi, colorines! ¡Colorines! Me llaman el colorines por donde quiera que voy ¡Colorines! Me gusta que así me llamen porque colorines soy Soy el negro de la mina El azul y claro de rima El blancor de la salina Y el verde de la oliva Que sepan los terapines Y las niñas de Triana Que he visto de colorines Que he visto de colorines Porque a mí me da la gana Porque a mí me da la gana El verde de la oliva Que sepan los terapines Y las niñas de Triana Que he visto de colorines Que he visto de colorines Porque a mí me da la gana Porque a mí me da la gana Y también me da la gana Y me da la gana Y me da la gana